¡Ese trancón es insoportable! ¡Me rompen las bolas! Pero al menos está el gallo. En este episodio del Gallo Podcast, un par de preguntas. ¿Usted sabe qué es una tanga de encaje? ¿Y sabe usted cuál es la única parte que no se come de un vegetal? Tenga las respuestas a todo esto escuchando un nuevo episodio del Gallo Podcast. Entre estas teorías conspiranoicas, me encontré con una pregunta que le estaban haciendo muchísimo a los hombres. ¿A los hombres? Y quedé impactada, Pacho. Yo quedé impactada. ¿Qué pasó? No, no puede ser. Literal, sí. Quedé impactada porque dije, no puede ser que algo tan que pensamos las mujeres que ustedes llevan implícito y que tienen que saber, o sea, como algo que se sabe como normal, como casual. Claro. Pues me di cuenta que no, que no lo tenían muy claro. Y es una pregunta que me encontré que se ha vuelto viral que las mujeres le están haciendo a los hombres. O sea, pero ¿es algo cotidiano o tirar una corcha? No, no. Tiene que ser algo obviamente del ciclo. Algo que pareció una obviedad. Exacto. Exacto. Es algo que pareció una obviedad para nosotras. Y la pregunta, la pregunta era. ¿Cuál? ¿Ustedes saben que es una tanga de encaje? Obvio. Obvio. Entonces yo pensé que era obvio. ¿Por qué? Porque no ha vivido. Claro. Pero me di cuenta, empecé como a indagar entre mis compañeros de trabajo. Entre los perros que tiene y cuida. Sí, ellos todos sabían que era una tanga de encaje. Sobre todo Ángel. Ángel, mi Ángelito. Y me di cuenta que no. Estamos equivocados. ¿Por qué? Y me explotó la cabeza, Pacho. ¿Cómo así? Estas fueron las respuestas de mis compañeros ante la pregunta viral en TikTok de las mujeres. ¿Sabe usted qué es una tanga de encaje? Mi Juli, una tanga de encaje, según yo. Mi conocimiento es aquella que se da cuba como a la forma de las nalgas o a la forma del cuerpo de la mujer. Este es nuestro compañero. Es un pelado que se nota que le falta un poquito más de estudio, ¿no? Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Él dice que es la que se acomoda a la colita de la mujer. Pero ¿cómo así? No todas tienen que acomodarse a la nalga de la mujer. Pues creo yo. Algunas se acomodan a la cara. Según él. Él dijo, según él. Él fue claro y reiterativo. Empático, según yo. Yo creo que él está buscando otro término que... O la confundió con la tanga cachetera. ¿Quién sabe? Es que lo que dice Juliana, eso genera confusión a muchos hombres. ¿Tienes más casos como para analizar? Tengo más casos. Siguiente caso, por favor. Hombre, por supuesto. Una tanga de encaje. Es una tanga ropa interior que encaja muy bien. Y de encaje quiere decir que tiene cierto bordado especial que hace que la mujer se vea aún más sexy. No, pero ¿quién es este hombre que conoce tan bien a las mujeres? No, no, no. Y esa voz me enamoró. Sí, eso también. Y con la última... Se vea aún más sexy. Con la última parte que como... Ay, no. ¿Qué voz de encaje? Este, con esos ojitos y esa respuesta ya está. Lo que más me enamoró de esa voz fueron los dientes. No, es increíble. Con encaje. O sea que es... Que para Pachito es una tanga con diseño digital. Sí. Diseño, diseño. Con disección. El bordado. El bordado. Con el bordado. O sea, le encaja bien por donde tiene que encajarle. Esa parte me gustó mucho. Pero es el bordado, el bordado especial. No es esa tela ahí. No, es el bordado. Claro, claro. Es el bordado. Claro. Encaja bien y tiene un bordado especial. Lo encaja bien. Ajá. Perfecto. Ok. Siguiente respuesta. A ver. Siguiente respuesta. Juli, para mí una tanga de encaje es un tipo de ropa interior con diseño. Eso. Eso te diría que es para mí una tanga de encaje. Este es Julio César Escobar. Uy, qué voz. Pero diseño tienen todas. Qué voz tan hermosa. Claro, pero vos dijiste también diseño. Que encaja y tiene diseño, dijiste vos. Diseño bordado. Bordado. Es partidazo. Bordado. No, esa voz de... No, Julio... Julio enamora. Julio enamora. Claro. Lo digo porque yo tengo unos calzoncillos de encaje. A mí me dio un poco de vergüenza preguntarle a Julio, ¿no? No, ahí se nota. Es que se le gusta preguntarle a los casados. Sí. Pero bueno, eso contestó Julio. Qué raro porque los casados están con un tono, o sea, hay un tono ahí más raro, ¿no? Sí, sí, sí. El primero que contestó, el primero que dio su opinión. Sí, como Julio y tal, descomplicado. Era como un universitario que se estaba ahí como castigando. Mira, para mí es eso. Tocando. Vázquez, sí. Sí, Vázquez para mí es, sí. Sí, es increíble. Pero bueno, tenemos más casos, gente que contesta esta pregunta. Vázquez es de los que se echa aceite en la mano y procede a... Claro, porque él fue... Era solo que Juliana le preguntara eso y él ya pensó, ya... Claro, y una vez enloqueció. Me fui de veterana. Sí, 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 me fui de Sugar Mami. Me fui de Sugar Mami millonaria. Con Only. Siguiente, siguiente. A ver. Encaje es una marca. Uy, no, qué sé. Entonces hay boxer de encaje, medias de encaje, camiseta de encaje. Y por eso pues hay tangas, tangas de encaje también. En estos días me compré una gorra de encaje. Encaje es lo mejor para ti. Encaje. Eso ya no es problema, mami. Encaje, es que él entendió otra cosa. Me gusta mucho el trabajo de Juliana porque incluso nos trae testimonios desde la cárcel. Entonces, muy bien, Juli. Tremendo, tremendo trabajo. Sí, sí, pero ese no era... Conamorados. Es un experimento social esto. Exacto, es un experimento social porque me doy cuenta que solamente una persona, una sola persona, respondió bien a la pregunta. El del bordado, a ver qué, a ver, ¿tenemos más? Sí, tenemos esta recuesta. Una tanga de encaje es una tanga fabricada y confeccionada con una tela que tiende a ser transparente, una especie de malla. No muy amplia y que tiene un bordado que normalmente es de flores. Esto hace ver atractiva a las damas y a los damos, a quien quiera usarla. Y lo digo con mucha propiedad porque en estos momentos para describirla estoy mirando la que tengo puesta. Y este está afinando desde Comoda. Teníamos a Don Armando. Y la con Hugo Lombardi. Y la con Hugo Lombardi. Diegui Lombardi. Diegui Lombardi. Se oye por Radioactiva. Me dicen que hay una llamada al gallo de Radioactiva, así que vamos a atenderla. Además, que puede ser algún oyente o algo que necesita algún favor. Alguien de la comunidad, Juli. Es que esto es una comunidad. De la secta. Me gusta cuando decís la secta. De la secta All Star. Vamos a ver quién está con nosotros. Radioactiva, buenos días. De cuál es la banda. ¡Ay, Billy Corgan! Señor, buenos días. De cuál es la banda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? Bienvenido. ¿Qué hay? No. ¿Qué hay, Francisco? ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Blanqui! ¡Sí, Blanquita! ¡Little White! ¡Little White! Blanquita, buenos días de Recursos Humanos. Blanquita, estamos al aire justo en este preciso momento. Y estamos ahí como hablando de unos temas muy interesantes con los oyentes y trascendentales también. ¿Esta llamadita será urgente? Lo primero es que yo no he oído ningún oyente en lo que llevan del programa. Entonces no han hablado con ninguno. Y lo otro es que lo que sí me gusta es que están hablando de... ¿Le gusta, le gusta Smoking Pumpkins? No, dígalo bien, mijo. Smoking Pumpkins, se dice. ¡Uy! ¡Toma! ¡Es lo que te cayó la boca! Muy bien, Blanquita. Muy bilingüe. ¿Usted alguna vez en Recursos Humanos, ahí Blanquita dirigiendo esta área tan importante de la compañía, ¿alguna vez ha utilizado esa expresión de... ¿Esto no es problema mío? Ah, claro que sí. Mucho de eso es parte de cada día, Francisco. Por ejemplo, cuando llegan diciendo. ¡Ay, pero es que yo sí traje la cuenta de cobro, pero es que me demoré dos días más! Eso ya no es problema. Eso ya no es problema mío. ¡Ay, yo traje la cuenta de cobro, pero no traje el comprobante del pago de prestaciones! Entonces yo le digo. Eso ya no es problema mío. Ah, ok, ok. O, por ejemplo, ¡ay, que es que es la fiesta de final de año! Yo me tomé unos tragos y me metí con tal persona de tal emisora y estoy arrepentido. Entonces yo le digo. Eso ya no es problema mío. Ah, ya, ya. Es que mi jefe me está acosando y me está dando mucho like y mandando diablitos morados. Eso ya no es problema mío. Aquí tenemos el caso hoy, es al revés, de una practicante que trajo un vestidito diminuto, diminuto, diminuto. Creo que se lo sacó a las Polly Pocket y se lo puso ella hoy. Sí. Eso ya no es problema mío. No, yo sé, Blanquita, yo sé que no. No, no, no. Eso sí es problema mío y justamente para eso llamaba Francisco Javier. Ay, pero si no dan dotación en la empresa, ¡un overol! Eso estamos pensando, después de ese vestido totalmente alarmante y desvergonzado que trae esta muchachita. Porque aparte es rojo, ¿no? Uy, claro. Y viernes. Sí, yo creo que lo quedamos también. Y el productor apunta a casarse. Vino preparada, vino preparada para la acción de la noche. Un poquito de esto mío. Bueno, ¿van a dejar hablar o no? Vamos a imponer el mameluco. Mameluco, para que todos vengan de mamelucos. No, que van a... Empiecen por la W1. Pero, Blanquita, aparte... Parece que hubiera traído, que hubiera confeccionado ese vestido solo con... Que hubiera cogido un trapito de estos que parquean carros y que con eso sí hubiera hecho el vestido. Porque pues no hay mucha tela ahí realmente. No, claro. Pero, Blanquita, aparte de todo, las medias que tiene puestas son de red, ¿no? De redesis. De... Uy, no. No, es que... A ver, yo me ponía ese tipo de ropa cuando empecé aquí en 1967 y también en enero de este año. Me pule a irteamente, y dije, no más. Aquí hay mucho buitre, mucho gallinazo, mucho atarván. Uy, qué sé qué. Claro, claro. Mucho patán, mucho hurto, mucho... Yo no sé cómo va a ser ahora a la hora del almuerzo todos estos enfermos mirando a esta muchachita. No, 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 por favor. Toca trapear Enciérrenla, enciérrenla Sí, todos ahí con tequendamita Por favor, enciérrenla en la cabina De esa muchacha Ahora bien, me da mucha alegría oír la voz femenina De esta muchacha Juliana Volvió, volvió Ella este mes pasa dos días De trabajo en la cuenta de cobro Blanquita Dos días Eso ya no es problema Sí, Blanquita no Lo que pasa es que estuve en Una calamidad familiar que llaman No me diga Las tiene como muy seguidas No La familia Calamidades Juli Calamidades ¿Algadran un canal de YouTube? La calamitosa Calamarda La calamarda ¿Qué hacen en esos casos? Por ejemplo, Blanquita, ustedes ahí en Recursos Humanos Cuando, digamos, como una familia Pues parece bien Pero como que tiene muchos conflictos ¿Cómo manejan estos casos? No, en ese En ese caso hay que separar las cosas Y que no empiece a servir como excusa Porque A mí me parece que esa finca La que supuestamente Finca El negociado que tengo No es de San Andrés Ni Providencia Ni No ¿Está trabada? Siempre Qué pena Blanquita La quita Pues necesito la excusa Muchachita Por favor Que no pase hoy ¿La excusa de mi abuela? La excusa de los perritos Que pongan la patica Y la excusa La abuelita Sí, de verdad Y la abuelita también Y la otra muchacha Por favor Tráigame excusa La próxima vez que vaya a venir Con ese vestido Porque Tiene aquí a todos estos enfermos Tirando abajo Pero yo siento usted Como con envidia Blanquita O sea Siento como que Le molestara Que una pelada pues Joven Estuviera aquí con nosotros No se deje No se deje Blanqui No se deje Realmente dos No es que la otra sea mucho mayor Aparte que yo he visto Los vestidos de Blanquita Y los vestidos de Blanquita Y cuál envidia Antes venga pa' acá mija Y yo le regalo Unos vestidos que tengo Qué bueno Y le recomiendo Uno para el productor También Oiga Gañán El mascot Sí, sígame Oiga Gañán Despierte Deje de mirar A esa muchachita No Abby Yo feliz Lo que usted me Yo me pongo Blanquita Todo lo que hago ahí Yo feliz Pero es que aparte Todo Blanquita O sea Yo no quiero Meter cizaña Ni nada Porque yo no soy así De meter cizaña Cizaña es quien Otra practicante Es que aparte de todo Llega la practicante Con este micro vestido Y lo primero que hace Y sabe Y sabe perfectamente Que Champs Es alguien comprometido Y a punto de casarse Y lo primero que hace Cuando abrió la puerta Es agacharse Al lado de Champion Con ese vestido Que se le dieron Los cucos Al Champion El gallo Es una chimba Hay una tendencia viral Que están utilizando Algunos usuarios En las redes sociales Yo le recomiendo Que si usted De autoestima Frágil Esto no lo haga No lo intenten No lo intenten En casa Porque puede salir Más afectado De lo que ya está Si usted es de autoestima De verdad bajita Mejor este tipo de cosas No los haga Porque pues obviamente Aunque puede salir lesionado Aunque Pacho Yo creo que Si usted es de autoestima Frágil Y quiere superar eso Le toca Le toca también Trabaje en su autoestima También Puede ser Puede ser Claro Tiene razón Bueno Esta tendencia digital Viral Tiene que ver Con ChatGPT Y es que Algunos usuarios De Instagram Le están compartiendo A una especie De Digamos Como ¿Cómo le llaman a eso? Como un chatbot Como una especie De Una guía ¿No? Del ChatGPT Le están pidiendo Que Que le dé Una Una percepción De su perfil De Instagram Ah Están pidiéndole Al ChatGPT Como Che Opina sobre esto Ah ok Exacto Opina sobre mi perfil Pero No es directamente ChatGPT Porque ChatGPT Nunca le va a decir A usted Algo malo Al contrario Le va a decir Ah bien No sé qué No Esta es una cosa Diferente Que le hace Bullying A su propio perfil De Instagram Entonces le va a decir Cosas que seguramente A usted no le van a A gustar Pues tiene que estar Preparado emocionalmente Para que le metan Una buena sacudida Una dosis de realidad Exacto Una aterrizadita ahí Exactamente Dosis de humildad En tu cara La gente lo ha utilizado Porque bueno Creo que el paso a paso Ya lo tenemos En Radioactiva.com ¿No productor? Si señor Hay una nota por ahí Si quieren en Twitter Pueden ver también Ahí en un hilo Una publicación que hicimos Que pueden encontrar Claro Y ahí usted Simplemente lo que la gente Hace es que hace Una captura de pantalla Pongámosle del Instagram Del perfil Entonces usted le comparte La información A esta parte del chat GPT Y usted llega Y le dice Bueno Dame como Pues a ver ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Sí, sí, sí Y le mete una levantada Al chat A todo el mundo A todo el que se cruza Mucho Todo el que se pone de artista Lleva Lleva Sin filtro Sin filtro O sea Sin filtro No se miden sus palabras Chat GPT Sin filtro Párele bolas Le voy a leer el que me salió a mí El mío ¿El tuyo? Ah, ese es el de Pacho Ah, pero el de tu Instagram Ok Ah El de tu Instagram Ok Entonces Atención a lo que dice Chat GPT O esta parte De Del Chat GPT Dicen Atención Tu feed parece un caos De colores llamativos Y textos pegajosos Que buscan desesperadamente Captar la atención Y sí Los videos Aunque abundantes Parecen repetitivos Con mensajes superficiales Que se sienten más Como gritos En busca de likes Que contenido Realmente profundo ¿Qué? La estética chillona Y saturada Puede ser efectiva A corto plazo Pero corre el riesgo De volverse monótona Y agotadora Para tus seguidores Aunque intentas ofrecer Consejos e inspiración La ejecución Parece más centrada En el impacto visual Que en un contenido Verdaderamente valioso En términos generales Pobre No ya Para la luna Claro Claro Se lo puede sacudir Si usted no está preparado Emocionalmente Para eso Usted dice No pues No valgo nada Muy cruel Muy cruel Chat GPT ¿Qué dice Del The Champion? No dice por ahí Estaba por ahí Pero A ver ¿Lo tiene? ¿Qué le dice? No, no sé ¿Qué le dice? Ah, no, ni idea Yo quería dejarlo para el final Porque es que sí dijo algo Que me lastimó ¿Lo lastimó? Me lastimó Pero entonces Usted se sintió Cascado Que palabra tan linda Me lastimó Ok Me hirió Espero que lo estoy buscando Porque lo hice ayer Y leí hasta una parte De hecho no fui capaz De leerla Pero lo puede hacer Cualquier persona O sea Lo puede hacer Cualquier persona Con su propio perfil De Instagram Y prepararse Y tomar aire Y decir Bueno, aquí vamos Voy, voy Le manda su viajado Voy, voy Estoy listo Dígame Champion no pudo seguir Leyendo por las lágrimas Póngase música Música triste Póngase música triste Ok Sí, sí, sí Listo, póngase música triste Ambientamos esto ¿Qué le ha dicho a él El ChatGPT La inteligencia artificial El maldito Sobre su perfil En Instagram ¿Cómo es tu arroba? El maldito ChatGPT De arroba me dicen Champion ¿De la casa de papel? Dijo Tu feed de Instagram Es como un museo De selfies Mal encuadradas Uff Captions Que tienen menos Inspiración Que un martes En la oficina Entre las fotos Aquí hay una parte Que A ver Y es que a usted Si le dio en el Cora A usted Si se le está metiendo Pero A usted Si le está tocando Las gónadas Oiga Mira este Entre las fotos Donde muestras Tus zapatillas nuevas Como si fueran Obras de arte ¿Como si fueran qué? Obras de arte Obras de arte Pero si te escriben Ok Y esta es la parte Que más me dolió Y esos momentos Donde piensas Que hacer rock En la Torre Eiffel Ay verdad Que usted estuvo Ahí hace poco Por allá Ok Ok Hacer rock Con la manito En la Torre Eiffel Es la cúspide De ser cool Ay sí Mira tienes razón Queda claro Que tu perfil Es una mezcla caótica Entre turista casual Y nerd Atrapado en los noventas Ay pero si es Turista casual y nerd No pero A mi me dio susto Me dio susto Eso que acabo de leer Champion Porque parece como Las conversaciones Que yo tengo Con Pacho Sobre él Sobre Champion Pero si O sea Si sos nerd Atrapado en los noventas Si claro No no Él analiza Él analiza la información Y boom De una vez le manda Un viajado a uno O sea Un mazo de sangre Hay todo vintage No cierto Porque hay que decirlo Chams O sea Vintage Un señor Que se cree Como de 17 Y que es muy cool Pues En su época Fue muy cool Sí Pero déjel Levantarlo más Déjel ya Eso es Chajipiti Te creíste Chajipiti De verdad Pero no me parece Que sea malo Maltas tres semanas Y vienes a levantar al pobre No me parece Que sea malo No me parece Que sea malo Pero ¿quién sabe más Chajipiti o usted? A ver ¿Qué más dice? No Y se re diciendo Tu feed Es un homenaje Al desorden digital Al desorden digital A Champion Que le encanta Al desorden No, no, no Que casi no tiene Toque con eso O sea Lo que más me dolió Fue lo de la Torre Eiffel Porque yo fui allá Que sea muy ilusionadito Pero espere Cuando dice Hacer rock Es hacer los cachitos Roqueos Con la mano Con la mano Con la Torre Eiffel Hemos hecho Hemos utilizado Esta tendencia digital Para buscar famosos Y a ver ¿Qué dice de los famosos? Ok O sea Le manda un vaso de sangre A cada famoso Impresionante Lo hemos publicado En un hilo Que pueden encontrar ustedes En la cuenta de Twitter De Radioactiva Radioactiva-bajo Ahí estamos Yo tengo uno A ver Peña 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 Primero a ver Si ustedes adivinan Quién es A ver Música por favor Música Tan triste Música maestro A ver Tu feed de Instagram Parece un altar Dedicado a ti mismo Ok Donde el ego Es el protagonista Indiscutible Bueno Eso es la mayoría De perfiles Si claro Porque es el perfil De cada persona Bueno Si también Cada post Parece gritar Mírame Soy el mejor Con una intensidad Que solo rivaliza Con tu obsesión Por documentar Cada momento banal Como si fuera Un evento De importancia mundial Pero es que Ahí cabe mucha gente En esa descripción Como que Cada bobada Que yo hago Es una chimba Para el planeta Tierra Es como si Intentara recordarle A todos Cada día Que sigue siendo Relevante La liendra Aunque el mundo Aunque el mundo Ya esté saturado De tus hazañas Uy China Calderón Huesco Pero es que está El mundo O sea Tiene que ser una figura Internacional Internacional Madona En resumen En resumen Tu feed Es una mezcla Perfecta De autopromoción Y saturación visual Todo envuelto En un filtro De arrogancia Kim Kardashian Este podría Ser una descripción Para cualquier Reguetonero Sí O futbolista O papa Me suena como Penny West ¿Quién es Peña? El youtuber Del momento ¿Quién? Ah Chris Chris ¿Cristiano Ronaldo? Sí 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 Un altar Para ti mismo Ah Bueno Le manda su viajado Ok 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 Otro Otro Yo tengo uno Aunque Juli Tiene uno también Creo Sí Sí A ver Juliana A ver Se los leo Y adivino No les digo De una ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí Es Britney Bitch Oh Ay hombre Qué pesa A mí eso sí me ha como Pesado a lo bien Pero mira que sí me resultaba Interesante porque Britney Ha sido muy polémica ¿No? Con esos videos Donde aparece ella bailando Bailando con muchachos Y es que Britney Britney se le corre el champú Y yo siento que esos Esos videos son como Dando sus últimas brazadas Diciendo Parse Aquí estoy Cada video es el último Cada video de Britney Puede ser el último Yo creo que Un análisis psiquiátrico Total Esa cantidad de videos Total No solamente de los videos Sino de las fotos Porque ella sube también Muchas imágenes de No sé Nenes chiquitos De gatitos Así como muy raras ¿Y Chas GPT qué dijo? Sin palabras ¿Qué dijo? Vaya véanlo A ver qué dijo Le mandó también su vaso de sangre Al perfil de Instagram De Britney Un vaso de sangre Le escupió la jeta Dice Tu feed de Instagram Parece haber sido seleccionado Por alguien que cambia constantemente Entre ser el alma de la fiesta Y vivir en un mundo de fantasía Lleno de rosa y purpurina Es ella Es ella Sin duda es ella Dice Tienes una mezcla De bikinis De neón brillantes Sombreros De vaquero Y movimientos De baile Despreocupados Que gritan Estoy aquí Para pasar un buen rato Y no necesito Explicaciones Ok Bueno Madre pero Luego Hay un cambio repentino A fiestas De té tiernas Delicadas Ilustraciones florales Y fotos Melancólicas Que me hacen preguntarme Si estás planeando Una fiesta En el jardín Con temática de hadas O simplemente Vibrando en tu propio mundo Caprichoso Uy pero Pero no le dio tan duro Pero si la describe muy bien Si la describe muy bien Escuchen esto Claro Le está diciendo loquita Y no olvidemos Al bebé comiendo pastel Porque es que ella Tiene imágenes así De bebés Y no olvidemos Al bebé comiendo pastel Como si fuera una misión De alto riesgo Oro puro Es un viaje Salvaje De principio A fin Y honestamente Estoy aquí Para el caos Uy vea Britney No Pero estuvo breve A mí me gustaría Que me describiera así Que fuera más condescendiente Sobre todo por las piernas Sobre todo por el bebé Comiendo pastel Yo no sé si Si está peor o no Que el de El de Maluma Yo propuse el de Maluma El de Maluma ¿Qué le dice el de Maluma? A ver Para que Chai GPT Le hiciera su rose Al perfil de Maluma Y le dijo Tu feed de Instagram Es básicamente Un catálogo de Miren lo rico que soy Eso es verdad Eso sí es verdad Pero ojo Acá habla de lo rico de plata O de lo rico de De dinero De dinero Claro Y acuérdese nomás La historia De muchos pelados También que soñaban O quieren ser reguetoneros Y entonces Se compraron avión Y llegó la pandemia Y luego no sabían Qué hacer con un avión Porque ellos no sabían Que eso es la tripulación Cómo se paga Y ahora qué hago Y embalados El aumento del petróleo Del diésel Todo Todo ahora Y le sigue diciendo Eres la mezcla típica De dosis de postureo Sentimental Para parecer más humano No No Cada foto grita Soy demasiado cool Para ustedes ¿Un Maluma? ¿Valuma? Sí Sí, sí Eso sí Al final del día Tu perfil se siente más Como un escaparate Cuidadosamente curado De una vida Que solo existe Para conseguir likes Y Es la versión Millennial De mírame Y envídiame Eso sí Eso sí Claro que lo que lo hace Más humano Fue el video De la areta Mi areta Mi areta Ese sí Ya lo mostró Me robaron la areta Me robaron la areta Ese Un mañero Un mañero Un mañero sí Esa y la de ir a la final En Miami A pelear Y a gritar Dándose las de malo Sí Eso Eso lo hace muy Muy humano Muy humano Es un momento que te mantienen Un mañero Ya se salió De su Eso no era claro O el video De superación personal Diciendo Que si uno lucha Por sus sueños Puede llegar A cosas tan importantes Y profundas Como tener un avión No, no, no Te amo Ya chipití Se oye por radioactiva Un usuario De la plataforma digital De Reddit Un usuario Hizo una pregunta Sí A ver ¿Qué dijo el usuario? Yo traje la pregunta Del usuario Y algo que han dicho Algunos de las personas Pues que han contestado A esa pregunta Pacho no se haga loco Pacho ¿Usted no se da cuenta Que Champions League Lo está molestando? Sí, pero pues Obviamente yo sé Que Eso ya no es problema mío De acuerdo Gracias De acuerdo De acuerdo Entonces El usuario Escribió La siguiente pregunta ¿Han pagado Con sexo? ¿Qué? Ya sea Un producto O un servicio ¿Qué? Dice él Una conocida mía Me ha pedido Un favor Relacionado Con mi carrera Y creo que Insinuó Que pagaría De manera sexual Entonces Me generó Cierta curiosidad Y dice él Los leo Y la gente Ha empezado A contestar Y a contar historias No 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 Tengo algunas Tengo algunas A ver A ver No 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 Dice por acá Un usuario Que es Kame NPR Dice En un prestigioso Instituto de lenguas Yo era Yo era el coordinador De una de las sedes Hasta ahí Normal Normal Una estudiante Estaba Desesperada Por obtener Un certificado De nivel de lengua Porque necesitaba Graduarse de la universidad Ok Él dice Estos certificados Él aclara Solo se obtienen Luego de presentar Un examen internacional Ok Si señor El caso es que La pelada dijo Que me iba a Entre comillas pone Invitar a almorzar Ok No había captado El mensaje Sino hasta cuando Llegamos a la zona De apartamentos Sin cocina Que va Que loco Y luego de haberle Dicho que en la zona En la que estábamos Había mejores restaurantes La señorita Me dijo Con toda la pena Del mundo Y entre lágrimas Que por favor La ayudara Tuve que decirle Que la ayudaba Pero que no De esa manera Y me fui No de esa manera Mejor en un hotel No Mejor en mi casa No jodas Ok 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 Y tengo más Tengo más Dice por acá Otro usuario A la pregunta De Han pagado Con sexo Ya sea un producto O un servicio Dice alguien Una vez una conocida Tenía un problema Donde trabajaba Hasta ahí Normal Era entrenadora De un gimnasio Y la despidieron Y al enterarse Que estaba Embarazada Pues tuvo su bebé Y me contó Cómo la despidieron Y yo la ayudé Con una demanda laboral Eso tardó Dice él Casi un año Y yo estaba Y yo estaba terminando Derecho Entonces perfecto Porque pues obviamente Tenía que ver Con mi carrera Claro Entonces Finalmente llegó A su arreglo Antes de la audiencia Pudo arreglar Con el gimnasio Y se concilió Le dieron 15 millones De pesos Por despido Sin justa causa Guajo Entonces cuando Recibió el dinero Me dijo Que cuánto Le iba a cobrar Y dice él Sinceramente Jamás pensé En obtener nada A cambio Le dije que no Que dije así Que con un almuerzo Y ya Listo Entonces dice él La vieja dijo Que listo Pero que un almuerzo Pues un almuerzo Chimbita en su casa Chimbita Y yo le dije Que sí Que listo A la semana Fui a su casa Relajado Y la vieja Sí me hizo Un arroz Atollado brutal Dice Yo soy fan Del arroz Pues Debo decirlo Pero eso No es una posición No Eso es un plato Me atendió Muy bien Luego Tintico Va Tintico Viene Para charlar Y hace un rato Y yo le pregunto Por la bebé Y me dice Ah no La dejé en la casa Con mi mamá Para atenderte bien a ti Y yo estaba contento Por ella Porque estaba dando Clases privadas Y ya estaba en otro cuento Y le iba bien Y recordemos que era Una ¿Cómo se llama? Instructora De gimnasio O sea Instructora Híjole Bueno Sí, sí Le iba bien con ese dinero Dice él La historia Porque con eso Se iba a comprar un carrito Y atender a clientes De la sabana Y ganar más Sí Al rato la pelada me dice Que ya vuelve Y entra a la habitación Se demoró como cinco minutos Cuando sale con baby doll Y maquillada Los labios rojos Así me encantan Dice él Y me dice Ahora sí Te quiero agradecer Por haberme ayudado Y hicieron una siesta Él aclara La vieja se partía De lo buena Con ese cuerpo Producto del ejercicio Y en el hecho Estaba pero Espectacular Y obviamente Como pues venía De un embarazo Pues estaba así Pecho boncilla Exacto Exacto Pero yo me asusté Y le dije No, no, no Ese no es el motivo No, no Pero aún así Aún así La vieja me dijo Que me relajara Que lo disfrutara Le hizo su rutina Dijo Terminamos Sí Pues obviamente En esas pues Ah, sí pasó Sí pasó No, pues si querés Ser una entrenadora Ahí con Baby El labio rojo Y él sentadito Tomando tinto Y ella me confesó Que desde que Le estaba ayudando Ella sentía ese deseo De Dice él Dármelo Porque le gustó Mi forma de afrontar Las cosas Y como yo Era serio Le gusté Ah, bueno Pero ahí Ahí la cosa va Como por otro lado Si había Como una atracción Sí No Te quiero pagar Con esto No, había Claro, porque aparte Había atracción Había deseo Había deseo Y era mutuo Ella dijo Pues de la plata ¿Cuánto te debo? O sea Definitivamente Él quería pagar con plata Sí Sí, sí Pero No tuve Y aclara después Dice No tuvimos nada serio Solo sexo Pero tuvimos En ese cuento Pues ahí Casi seis meses A la miércoles Hasta que se devolvió A su pueblo Por allá en el Tolima Y bueno Pero entonces Contesta la pregunta Sí, sí Me han pagado con sexo En resumen En resumen sí En resumen sí En resumen sí Y no hay vueltas Pero no Esa no cuenta como No se la cuento como pago ¿No? No, no se la cuento como pago Porque Esto fue más una excusa Sí Había una atracción Ella intentó pagarle con plata Y fue como Me gustaste mucho Por lo que hiciste Sí, sí Y quiero que pasen cosas No Tome su ñapa Sí Que se deje creer El machirulo ese Que le pagaron con sexo Sí, sí Esto fue más que la pelada Aprovechó porque le gustó el man Exactamente Bacano Hacer el frutico Lo tengo solito O sea Con esa persona Sí O sea Cuando hay baby doll Y hay labio rojo Y no es porque tenga que No Y estuvo de buenas el man también Bueno A la pregunta ¿Han pagado con sexo? Ya sea un producto o un servicio Contesta otra persona Una vez ayudé a una amiga de otra carrera Con su tesis de grado Sí Me insinuó que ella conocía a chicas Que pagaban en especie Oh I got is the son J-J-J-J Que ella no lo había hecho Pero que si el tipo le llamaba la atención Se lo pensaba Me preguntaba si me gustaban las chicas Con su físico y forma de ser Supongo que era para ver Si yo quería con ella Porque se sentía el calor en ese momento Oh Está la verdad Muy buena Que se parte Pero no entre a eso Porque respeto mi decisión De estar serio en una relación Tengo pareja Dice la persona Ah Ay mucho lindo Ahí todos son serios Ay productor Yo sí le creo ¿Alguno de ustedes Ha pagado con sexo Un favor Un producto o un servicio? Yo Yo no Pacho Yo nunca he tenido así como el El poder La posición de poder Como para que Alguien Me haga esa oferta Ajá Y por otro lado Creo que tampoco Él Como el físico Para que Uy Venga Le pago Sí entonces No 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 Estaba aquí como Recordando Pero esperen Porque a ver Ustedes son casados Ustedes Bueno yo ya Lo cuento a Chambi Eso dicen Y Sí Uno no dice Ay regálame este Y Y lo pago con credinalga Que se yo No sé No no porque claro Ya es otra Otra posición Diferente Pero son favores Pero fuimos 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 Claro Claro Mi amor te compré esto Ay cómo te pago No Esta noche No Yo creo que no De esa forma tan directa No Pero al final Cuando una persona Pues termina saliendo Con alguien Y no sé qué Pues al final También se está De cierta forma Como pagando por eso ¿No? Sí Se está invirtiendo Claro Si uno dice Ah no Invítela a cenar Claro Pero se está invirtiendo También de cierta forma En algo En ese polvo ¿Cierto? No de verdad Claro Yo en la universidad Una vez A una compañerita Extranjera Como dicen ahora Los noticieros ¿De Venezuela? No pero de donde era Me prestó Me prestó un dinero Y cuando se lo pagué Entonces pues Yo le dije No mira muchas gracias Le pagué Le hizo su dinero Pero también Ofrecí Ofrecí unos intereses Intereses Sexuales Y ella me dijo Que no Que muchas gracias Que estaba muy alto De ese interés El gallo Por radioactiva Esto no es un chiste Es un genio Lo me voy a dar Y cuando lo oigas Dirás Tan chistoso Este es un rock Que open Que bueno Que volvó la China Porque cuando no estaba El único que cantaba Era Champions Porque a Pachito Le da como oso Cantar la canción Le da oso Le da oso Como es de mejor familia No es que me oso Simplemente a veces No me motiva A veces Que yo haciendo esto Como 10 años Le da oso La última vez que cantó Le cantó a Santa Fe Y no le fue bien Ya Y esto es mucho Muérgano Este Champions Bueno El que la hora Llega a septiembre Seguro A ver Oiga productor Dígame Director Livaexi No Idiota Mano Está hecho una tonta Hoy Está hecho Una tonta Director del humor Eso director Eso Chino Champions El gerente El ministro del humor Que dura poco El ministro de la risa Yo soy el ministro de la risa Dígame Señor Chino Champions Dígame Búscalo ¿Usted sabe Cómo se comunican Los veganos? ¿Cómo? Con señales De humus Uy no Uy no 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 puede ser Ay Estuvo bueno Se dice que ¿Por qué no canto? Uy no Estuvo fino Pacho Al niño Al niño le tocó No ir a la universidad Y ponerse a trabajar Ya Es que Pachito Cuando no le entiende Se enoja Eso sí es cierto Lo que dice el productor Está alejando A su hijo De la universidad En lugar de acercarlo Lo estás Pero alejando A ese niño Le tocó Buscar taxi No Es una universidad Es una universidad Donde la gente Ahí sabe Que es el humus No pues Un universitario A ese muchacho Le tocó Home university Ya Si usted no sabe Que es el humus Entonces Aléjate de mí Ese pelado Que diga Que es autodidacta Más bien Oiga Les tengo una buena noticia A ver Tengo un invitado No Ay no me diga Otra vez Sí Señoras y señores ¿Cuáles? Señoras y señores Para todos ustedes Una persona Que en las últimas semanas Ha tenido el placer Y el honor De acompañarme a mí Gracias No, no, no Es un aprendiz Gracias Háganse cuenta El Batman Y el Robin del humor Parece un político ¿Cuál es el Batman Manicuales del Robin? El Robin Y el Robin El Robin Si es como Robin El Robin Porque le gusta Mucho el Robin Le gusta mucho robar Como un Robin Robin y Gatúbela Sí, imagínate La Gatúbela Y la Gatúbela Batichica La Gatúbela Y Minimaus Del humor El Guasón Y el Risas Del humor La Daisy Y la Mini Del humor Ay no Para todos Ustedes Queridos Amigues Desde Rakira Rakira Man Gracias Aplausos Para ellos Gracias Rakira Man Man Olé 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 Rakira Man Man Menos guya Menos guya Pa' él Porque me colocó Se lo Yo pelado Hola ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Ay no, pero Esteban está deprimido Pacho Es poco achantado Él es como achantado Sí, sí, es como huevado Bueno ¿Qué trae hoy? Pues quería empezar Dándole gusto A la gente Que me ha dicho Que Para ser Rakira Man No hablo como muy De Rakira Me han dicho mucho eso Ya tengo haters Dios mío Ha salido dos veces Ha salido dos veces Y ya tiene haters Bueno, ese fue el chiste Gracias Rakira Man Todo feliz Porque tiene haters Mamá Estoy triunfando Ay sí Entonces Para todos mis haters Voy a hablar más Más de Rakira No Que hablen bien O mal de ti Pero que hablen Sí, por lo menos Por lo menos hablan A ver, dele Para todos mis haters Para ti, haters Sí, parceros Parceros No, no, no Más de Rakira Rakira Más diciendo parceros No, no Ahora Ahora Mor Ahora que Ustedes estaban hablando De comidas Y eso ¿De qué? De comidas Ah Hummus Comida normalmente, ¿no? Sí, que la coca de Ah, la boca Del productor Y todas esas cosas El chiste también Va por ahí Ah, genial Sí ¿Podemos ir un poquito Más rato? Claro Claro, claro Si su colega ya se empieza a impacentar Imagínense la gente Otro hey De tomos O sea Uno más Un hey De más Pero el tomos es mi sesión Pero es que él saca parador O sea A ver Perdón Perdón Eh ¿Ustedes saben cuál es La única parte Que no se puede comer De un vegetal? La única parte Que no se puede comer De un vegetal Esto va a tener Un desenlace oscuro Para decir La ¿Qué será? ¿La semilla? ¿La cáscara? La silla de ruedas Uy, no Yo sabía Que no iba a tener Uy, no, no Yo esto no Uy, no, no Que le pasa De verdad Sáquenlo Yo creo que Con razón Que tiene que No, no, no Tarjeta roja A veces el reloj Tampoco Uy, no, no, no ¿El advíncula del humor? No, yo no No, no Creo que se te fue la mano Ráquina Se te fue la mano O sea Pero si es humor tierno Sáquenlo, sáquenlo No, no, no Cambio de amistades Volvamos a venir al otro Gracias Uy, no, no, no Es horrible La verdad Un buen sabor Un buen sabor De verdad Yo veré Bueno, no Ahora sí El del almuerzo Eso, dele El del almuerzo Y ahora habla de vegetales Un humorista Ahora sí El de contarle a los suegros Cuando ustedes Vayan a estar Revolucionando con ellos Mañana No, no tengo suegros Si, usted le dice Por ejemplo a su suegra Oiga, suegra ¿Usted sabe cuál es el pájaro Que vuela más alto? ¿Cuál? Tengo miedo El de los astronautas Títulos Títulos El gallo bilingüe Ya están Ya están ¿Qué? ¿Quién es? Los horarios Títulos del festival Cordillera Ya están Ya en menos En menos de un mes 14 y 15 de septiembre Es perrito, ¿verdad? Híjole Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuál ha sido la reacción De la gente? ¿Qué no les gustó? Porque pues obviamente Uno siempre Sí Las reacciones No se hicieron esperar Ya ha pasado A ver Puente Hay mucha gente Quejándose Que por qué no Cerraba Juan Luis Guerra Y Fito Paez Pero siento que Un poco sí cierran Pero cierran Bueno, en el escenario Donde va a estar Juan Luis Guerra Esa noche Cierran los Hombres G Que es una bandota también Y eso está Muy bien Uy, por favor Uy Además viene recién casado Así como el productor Casi David Summers Entonces ¿Qué va? Con la diferencia Que le lleva Unos 20 años No, y que es talentoso David Summers La gran diferencia es esa La única Pero ahí pues En ese escenario Cierra Hombres G Ya luego en otro Cierra Kinky Según veía Y Sistema Solar En el otro Lo que pasa es que Y la Bela Puerca Claro Eso es del día sábado ¿No? Sábado Hay mucha gente Que a las 11 y 45 Pues ya se va A otros escenarios A disfrutar Que se sea un poco más Si tú quieres Parecer ¿No? Sistema Solar Kinky Y bueno La Bela Puerca Así que está bueno Pero Pero cierra Claro Termina a las 12 y 45 Con una Festichola De Sistema Solar Y en el otro escenario Kinky Con fiesta Termina con fiesta Exactamente Que suele pasar Y es sábado también Sí Y es sábado A ver Ahora revisemos Saludos del gringo Revisemos el domingo Domingo Además el festival Es una vez al año Ponerle voluntad Sí Ponerle voluntad Ponerle voluntad Ponerle voluntad Porque ahí que hacemos Pero es que Molotov va el domingo Peña Molotov Se pone a temblar Ese escenario Lo que pasa es que A uno como colombiano Le gusta joder por todo Entonces si cerrara Juan Luis Guerra Y Fito Padecer No diría Ah pero los pusieron A cerrar Ah muy tarde Ya está contento Pero ese domingo Va a estar muy bueno Porque mira A las 2 y 10 La severa matasera Ah bueno Bien Balada Les voy diciendo A ver Una baladita Una baladita Y a las 3 y 55 Hablo del escenario principal Ok La maldita vecindad Uy la maldita Decime que no va a estar bueno Eso también es fiesta Eso es fiesta En el escenario Aconcagua León Larrey A las 4 y 55 O sea termina Termina en la maldita vecindad Después de saltar Brincar y poguear Va uno a León Larrey A viajar A flotar Porque si vos decís Bueno León Larrey A lo mejor no Y me quiero ir A la derecha Porque ahorita Se cruzan León Larrey Tienen muchos lugares Donde estar El festival Afortunadamente Se cruzan León Larrey Me quiero ir Para la derecha Diría Benetti O mitad y mitad Diría Vicky Hoy me quiero ir Para la derecha Diría Benetti Y termina Mañana quizás Vuelva a la izquierda Estoy ahí Medio medio tibio O mitad y mitad Después a las 6 de la tarde Molotov Molotov Y también está usted Señálemelo a la misma hora Ese si me dolió Ahí si me dolió Porque es que La molocha Pues es la molocha Pero usted señálemelo Hubiera sido parche Verde Si Yo si voy a ver Mita y Mita Porque Molotov Ya estuvo Y ya lo puede disfrutar Repite Molotov Entonces me voy a ver Un rato Pero tiene nueva música Claro ¿no? Y está buenísimo Pero o sea Voy a partir Mi tiempo A las 7 Babasónicos Escúchame Babasónicos Dábamos una noticia Babasónicos Estos días Por acá en el gallo ¿no Peña? Sí, sí Que era la banda Más oída Por los Centennials En Argentina Es que es muy bueno Es que Los Centennials En Argentina El 70% Oye rock Es que en Argentina Se escucha mucho rock Hay más cultura Sobre la música Leen más También es cierto Para calmar un poco La ansiedad Y tanto rock Y las cositas Entonces Te vas a las 8 A ver a Fonseca ¿Por qué no? Ah mire Bueno Uy Rico Chévere A dedicar una canción Ok Te mando flores Que recojo Uy Temazo O si no Pues Estos a las 8 Hasta las 8 y 15 Escucha a Fonseca Te calmas un poco Pero después A las 8 y cuarto Banda Los Chinos Que se la recomiendo Hermano Uff Goyo es el Cantante de esa banda Y ese señor Canta Si se llama Goyo Ok Banda Los Chinos 8 y 15 A las 8 y cuarto Exactamente Bien Hasta las 9 y cuarto Bueno Si te gusta El trap Pues Trueno Aparece por ahí A las 9 y cuarto Pero Pero No lo conozco Trueno es Es un argentino Que la está rompiendo Hace trap Hace música Urbana Pero muy como Under Y Pero si no te gusta eso Y que eres Rockcito Tal vez un rock pop Así que te levante Después de la banda Los Chinos A las 9 y cuarto Airbag Ay amigo Que viene con nueva música Power trio Si 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 Y ya te vas preparando Porque a las 10 y cuarto Fito Páez Agarra el escenario Con dos horas De presentación A Buenísimo Decir Presente estoy Acá en el festival ¿A qué horas Fito? Perdón Ay acabo de decir ¿A qué horas? No Perdón No es que estos son los titulares No la ampliación Pero llevan Dos horas No No son los titulares Disculpame que te diga Pero Diez y cuarto Los titularos Diez y cuarto Fito Listo Listo Titulares potenciados Bien preparémonos Porque esto se va a armar Señoras y señores Y como dice Peña Estamos a menos de un mes Para que llegue con radioactiva Emisora oficial El festival Cordillera Atención Atención Señor Señor Joven Jovenizo Llamativa Confesión política En sus redes sociales Ah Sí A ver si están de acuerdo Hay mucha gente Que en redes Comenta eso Más de una vez O sea O sea que sí es cierto No es No es como que Él se lo esté inventando De ahora pues Pero es una apreciación Que han hecho Muchas redes Mira que Hay gente que Que morbosea A María Fernanda Sí Hay gente que Y no solamente Yo una vez Le empecé a stalkear El Instagram A Mafe A Mafe Cabal A Mafe Cabal Y el hijo El hijo De Mafe Cabal Sí Y el hijo de Petro No No Eso sí paso Gracias ¿Cuál? Pero ¿Cuál de los ¿Cuál de los 17? Nicky Jam El que El que Crió O el que no Crió No El que es mío Pero El que no El problemático El problema El gallo Es una chimba Ahí va No solamente Lo van a oír El gallo Sino que también Lo van a encontrar En video Es que eso es Ah Ay sí Esta mañana Un oyente Desde España ¿Qué dijo? Desde España Dijo que Que le encantaba Estarse Me cago en la hostia Me cago en la leche Tío Los insultos españoles Son una cosa hermosa ¿No? Sí Son buenos Con todo respeto Pachito Interrumpiendo su programa Pero El man El man El tío Estaba feliz En España Viendo todos los videos Que los ha disfrutado Todos Que no deja de verlos Los videos De las secciones Que vamos publicando El gallo En YouTube Ahí está No Es que está buenísimo Ya estoy viendo por acá Algo acerca de Incubus en Colombia Lo estoy viendo Sí señor Veo también Sube el Dice Lo que nadie te contó Tuvimos un super analista Uy peña Eso sí me sorprendió Esta semana El analista Que vino aquí Económico A explicarnos Las implicaciones Que tenía El aumento Del diésel En Colombia O sea De verdad Que yo nunca Tuve un panorama Tan claro De la situación Pacho Increíble Increíble Porque este es el mismo analista Que nos habla también De fútbol O cuando hay Por ejemplo Una noticia De algún virus O una enfermedad Él también nos habla Con mucha propiedad No Este tipo Es multifacético O sea Para mí Es como estar trabajando Con Pascual Gaviria Prácticamente Claro Prácticamente Si es nuestro Pascual Gaviria Exacto Dejando a Pascual Ya como muy atrás Porque este tipo Se perfila Como una de los grandes Analistas de Colombia Y Latinoamérica Sin duda Tiene el mundo en su cabeza Sí, claro Por el tamaño Es muy adelantado En su época Muy adelantado Y pasó una gallinita También por el gallo Clara Tamara Pasó por acá Y hablamos con ella Puso nervioso al productor Pero era Perritos ¿En serio? ¿Se volvió boba? Uy, pero se volvió Estúpida La productora Cuando le pusimos a Clara Tamara Se intimidó Se asustó Se achiló Ay, Champi Yo no te he enseñado así Champi Yo solo hice esa reacción Dos veces en el Champion Cuando Pancho va a la cabina Y con Clara Tamara Pero se pone Una A uno le da hasta vergüenza Porque el viejo Con portes y ya Pues ese idiota Además todo machirulos Soltó unas cosas de machirulos No Así Ay, no ¿Sabe qué le dijo Juliana? ¿Sabe qué le dijo a Clara Tamara? ¿Qué le dijo? Ayer le dijo lo siguiente Dos puntos Abro comillas Yo sé que no estás Yo sé que no estás En tu mejor momento Cierro comillas Por el equipo Porque ella tenía ojeras Y había trasnocho Y el baile dice eso Ay, no Este es un pelotudo Por el equipo Por el equipo Yo no quería que subieran ese video Porque ayer me puse a verlo Ahí lo encuentran en YouTube Y la verdad es que sí se me ve Una cara de ahuevado Y yo dije no Qué pena Pásen y comenten Por favor Pásen y comenten Ahuevado Qué pena Hashtag Hashtag ahuevado Huevaman está ahí Pero En YouTube de Radioactiva Hay muchos contenidos Hashtag huevaman A mí me da pena Y me gustó que Clara y yo tenemos Muchas cosas en común Marito no 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 Cállese No 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 Deme tres No Pero hay una muy especial Ay no ¿Cuál? ¿Cuál? Una A ver Una Ella y yo Coleccionamos los balones De los mundiales Ella tiene ahí como En su imagen Pueden ver su colección Pero los de ellas son originales No son robados No son triple A Pirata Eso No son ni réplicas Ni robados Es así Los míos también Pues yo compré Es los chiquitos Los más baráticos Chiquitos Los de la liga colombiana No puedo creer Que le digo Que no estaban Claro Tamara colecciona Los balones de la Champions Y del mundial Sí Y el productor Pues los de la liga colombiana Cada vez que tiene La oportunidad De arrancar un torneo nuevo Pero Él va pidiendo la pelota Porque le gusta tenerla Pero lo que dijo Clamara No es un idiota Lo que dijo Clamara Clamara Clamala Camala Harris Camala Harris Camala Harris El gallo por Radioactiva